He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance, pero voy a caer Pero ¿cómo caeré tan mal? Yo quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to Usha I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufrí a mil años Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust me But it's like I'm drowning No life God For your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo Romeo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me No We're friends forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Sound of ice Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor oku No DNC No 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 Let's just go I love you Gracias.